Oración al Arcángel San Miguel para limpieza, purificación y protección. En el nombre y poder de la presencia de Dios, que nos creo a todos, con humildad y reverencia me inclino en adoración delante del Príncipe de los Arcángeles, el Señor San Miguel. Y con fe sublime y absoluta invoco aquí y ahora su divina y bendita presencia. Oh Arcángel Miguel, Príncipe de los Ejércitos de Dios, Protector y Defensor Divino de la Luz Espiritual, dentro de los corazones de toda la humanidad, y de la fe del hombre en Dios, restaura para el cielo a cada corriente de vida que se haya apartado del estado de gracia y armonía divina. Prepara la entrada a los reinos celestiales para toda vida morando en el planeta Tierra. Remueve todo miedo, sus causas y sus núcleos en mí mismo, en toda la humanidad, y aquel que esté anclado en los elementos hasta ahora y sustituyelos con amor, paz e iluminación divina. San Miguel, como fiel servidor de Dios y protector de la luz divina en nuestros corazones, con tu espada, tu escudo y tu círculo de pureza, corta y elimina todo mal adquirido o enviado, limpia, purifica, exorciza a la siguiente persona. A continuación, mencionar el nombre, asunto, negocio, lugar, casa, lo que se quiera purificar. Atraviesala con tu espada y con tu poderosa explosión de luz azul, llénalo de paz y armonía, de prosperidad y amor, y protégelo eternamente. Humilde y agradecido, me inclino ante tu poderosa presencia. No dejes que nada malvado suceda. Que tu defensa y compañía estén siempre presentes en este hogar y en sus habitantes. Que tu poder liberador actúe y permanezca por siempre. Gracias infinitas, Arcángel Miguel. Así sea. A continuación, rezaremos el credo, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Repetir la oración y los rezos tres días seguidos. Es aconsejable quemar incienso el primer día antes de hacer la oración y pasar el humo por todas las habitaciones de la casa o por el negocio, lugar de trabajo o el sitio que se desee limpiar. Si te ha gustado este video, por favor dale un me gusta, compártelo, así me ayudarás a compartir este canal y el mensaje de Dios. También puedes suscribirte para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra. Palabra 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 Oración de la noche a San Miguel Arcángel Oración de protección para dormir Por favor, cierra tus ojos Toma aire profundamente Y ve relajando cada músculo de tu cuerpo Concéntrate en tu respiración Y escucha con mucha atención Celestial defensor y abogado nuestro San Miguel Arcángel La claridad de este día se ha desvanecido Y la noche ha llegado Por favor, cuida mi reposo y descanso Regálame un plácido sueño Y una buena noche Consérvame sano y salvo Extiende tu protección a mi familia Y a todas las familias del mundo No te muevas de nuestro lado No nos quites tu mirada Sé de día y de noche Nuestro vigía y nuestro guardián Que así como de mí has cuidado durante el día Me cuides por la noche San Miguel Arcángel Enfrentaste al enemigo con tu escudo y tu espada Saliste victorioso, guerrero de mil peleas Ayúdame a enfrentar los peligros de esta vida No permitas nunca que caiga en tentaciones En vicios y malas compañías Porque lo único que traen son problemas y desgracias Después de una jornada larga Pero provechosa Quiero dormir relajado, relajada y tranquila Pensando solo en ti Señor A través de esta oración Para que mañana sea un día mejor Y despierte con fortaleza Para emprender todo lo que tenga que hacer En este momento que estoy rezando En la tranquilidad de la noche Y dispuesto, dispuesta a relajarme Te pido que cuides y vigiles mi sueño En compañía de tus ángeles y arcángeles No permitas que fuerzas negativas Y personas envidiosas me hagan daño Protégeme con tu escudo Cúbreme del peligro Destrúyelos Aléjalos para siempre Dame luz y sabiduría Paciencia Fortaleza Para transitar el camino De la vida espiritual En esta noche de estrellas Te pido San Miguel Que protejas mi camino En estos momentos De meditación De reflexión De comunicación De comunicación Te doy gracias San Miguel Que siempre estás pendiente Eres mi protector Cuida mi sueño Mi viaje astral Intercede Para que cada día Esté más cerca del Señor San Miguel San Miguel Arcángel Te pido que me proporciones Un sueño reparador Relajado Que me permita liberarme De todo lo mundano Protégeme estas horas En que estoy dormida Que no me invadan malos sueños O pesadillas Que esté libre De malos pensamientos Dame fuerza Energía y fortaleza Y mañana Ayúdame a enfrentar Todo obstáculo Que se encuentra en mi camino Enséñame a ser fuerte Y a luchar Ante cualquier tentación Que tu escudo Lleno de divinidad Se coloque delante de mí Para paralizar Todo lo malo Que me quiera perjudicar Y se transforme En algo bueno Aleja Todo lo negativo Que me impida Seguir adelante Elimina Toda la maleza Que se encuentra En el camino Para avanzar Por el mundo Lleno de paz Y sintiéndome Protegido Protegida Fortalece Mis sentimientos Y mi vida espiritual No permitas Que jamás dude De tu inmensa Protección Y lléname De devoción Por ti Cada día De mi vida Glorioso San Miguel Arcángel Cúbreme Con tu poderosa Armadura Para sentirme Protegida Enriquece Mi fe A tu santa Disposición Te pido Que me cuides Que me hagas fuerte Ante la maldad E ilumíname El camino Para entrar Limpio Al reino De los cielos De la mano Con los serafines Obsequianos La dicha De abandonar Nuestros pecados Y llena Nuestros corazones Del divino amor Del divino amor De Dios De la mano De los querubines Protégenos De los robos De las tentaciones E incitaciones Que nuestro enemigo Proponga Y purifica Nuestras almas Con tu manto De humildad De la mano Con los tronos Jamás dejes Que seamos Controlados Y seamos servidores De los espíritus Malvados Por la opresión Abusos Y corrupciones Por magia negra Y brujería Brindanos La dicha De saber Utilizar a la perfección Nuestros sentidos Y corrige Nuestras malas Manias De la mano Con las dominaciones Cuida nuestra fe Y concédenos Sabiduría Y entendimiento De la mano Con los poderes Escucha Nuestras peticiones Concédenos Una actitud amable Para ser serviciales Y honestos Con los demás De la mano Con las virtudes Libéranos De nuestros enemigos De falsas palabras De malcriados Vergüenzas Y blasfemias De los envidiosos De los celos Y los maltratos De los violentos Y despiadados Agresores De los desquiciados Y ansiosos De los infortunios Y desgracias De absolutamente Todo mal Que me atormente Y era Y me utilice De la mano Con los principados Ilumíname Con el deseo Vivaz De desatarnos Tanto a mi familia Como a mis seres Queridos De enfermedades físicas Y mentales Pero más que nada De las espirituales De la mano Con los arcángeles Convence a nuestro Señor De que nos ayude Y nos convierta En palabras andantes De nuestro Señor Jesucristo Para que vivamos En alegría Mucho gozo Y llenos Del amor divino Y así De esta manera Podamos compartirla A través De nuestras acciones A los demás De la mano Con los ángeles Cuídanos En el transcurso De esta vida Prestada Dame tu mano Cuando agonice Para que seas tú Quien me guía Hasta el cielo Para disfrutar Con ellos La admiración De la gloria Eterna De Dios Que así sea En el nombre De Jesús Amén Mantén Tus ojos cerrados Y continúa Concentrándote En tu respiración Toma aire Profundamente Y exhala Una vez más Toma aire Profundamente Y al exhalar Ve relajando Cada vez más Tu cuerpo Recórrelo Empezando Por la punta De los pies Ve como cada músculo Se va relajando Continúa Por el pie entero Ve subiendo Por tus tobillos Tus piernas Tus rodillas Relaja Todas tus caderas Tus órganos Internos Ve Como bajan Los latidos Del corazón Y se tranquiliza Tu ser Relaja Tus hombros Tus brazos Enteros Tus manos Hasta cada dedo Continúa Por tu cuello Tu lengua Tus ojos Y tu mente Duerme Profundamente Oración de protección A San Miguel A San Miguel Arcángel Que se reza Al levantarse Victorioso Arcángel Miguel Caudillo De Dios Nuestro Señor Vencedor En todas Las batallas A ti Encomendadas Que frenas Y sometes Al maligno En toda lucha Y situación Protégeme De todo mal De todo peligro Y de toda adversidad En este día Que comienza Amado Miguel Arcángel Mi buen protector Así como el sol Es visible Ante todo ser Así Preséntame Ante mis ojos Todas las ocasiones Para obrar el bien Que este nuevo día Me depare Y no permitas Que las menosprecie Que mi voluntad Fortalecida Por tu gracia De luz Todos los días A obras dignas De la eterna Felicidad Cruz digna Cruz divina Cruz santa Tú que salvas Y me guías Por el Señor Que abre los brazos En ti Yo espero Y estoy seguro Que nada malo Pasará por donde mí Ni de noche Ni de día Ni al punto Del mediodía Que sólo sean Jesús Y la Virgen María Los que estén Conmigo Al canto De mi cama Amado Miguel Seas tú Quien se encargue De cuidar Mi casa Mi cuerpo Y todos los alrededores De tres cosas De peste De brujos Y de hombres Malhechores Paz Cristo Paz nuestro Glorioso Arcángel Miguel Dame tu protección Y sea la bendición De Dios Sobre mí Y sobre todos Los que creen En Cristo Jesús Y permíteme Gozar de la presencia Divina de Dios En cada momento De este día Así sea Oración para alejar problemas Con la ayuda De San Miguel Arcángel Arcángel San Miguel Con toda mi confianza Y esperanza Te pido Uses tu poder Y fuerza Para protegerme Te invoco humildemente Y de corazón Para que me acojas Bajo tu protección Me ayudes A mejorar Mi economía Y abras Limpies Y purifiques Mis caminos Para que llegue a mí Solo cosas buenas Y de bendición Con tu escudo Defiéndenos De la miseria Con tu espada Corta todo lo que nos aleja Del bienestar Con tus alas Ahuyenta las carencias Con tu firmeza Y empuje Danos Fortaleza Y tesón Con tu luminosidad Y rectitud Llévanos Por sendas Correctas Guía nuestros pasos Para que no herremos Y tomemos las decisiones Con madurez Y así Consigamos Desenvolvernos Bien Y con acierto En nuestras tareas Trabajos U ocupaciones Gran Príncipe celestial San Miguel Arcángel A tu protección Encomiendo Mi alma Y mi cuerpo Y por la gloria Que tú posees En el cielo Te ruego Que me ayudes Sobre todo Al final de mi vida Para que tú Refuerces Mi débil corazón Y obtener para mí De partes Dios El perdón De todos mis pecados Para que mi alma Puede salir Llena de paz Y de alivio Ayúdame de paz Ayúdame a enfrentar Y por las personas Y por las personas Y por las personas que amo Te pido Que en todos los sentidos El mal sea rechazado Y sacado de mi vida Que todos los malos augurios De mis enemigos Se reviertan Que todo lo que ocurra Más dude Más dude De tu inmensa protección Y lléname De devoción Por ti Cada día De mi vida Sé Nuestro amparo Contra la adversidad Y las acechanzas Del diablo Que Dios Manifieste Sobre él Su poder Esa Es nuestra humilde súplica Y tú Príncipe De la milicia celestial Con la fuerza Que Dios Te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y demás espíritus Malignos Que vagan Por el mundo Para la perdición De las almas Cúbreme Con tu poderosa armadura Para sentirme Protegida De cualquier peligro Maldad Que se me acerque Y enriquece mi fe A tu santa disposición Te pido que me cuides Que me hagas fuerte Ante la maldad E ilumíname el camino Para entrar limpio Al reino de los cielos Y permíteme Ser parte de tus devotos Amigos y fieles Para sentirme bendecido Y darte gracias Eternamente Amado San Miguel Arcángel Aquí te ruego Que con todo amor Protejas A los que más amo Y a los que hoy Están sufriendo En el mundo Te pido Que con la fuerza De tus brazos Detengas la mano Que no tendrá Que no tendrá más poder El que es violento Que no actúe con su mente En oscuridad Enciende su corazón La llama de la fe Y el amor Para que retorne Al camino Que ha trazado el Padre Con tu espada Corta todo acto De violencia En el mundo Con tus alas Cúbrenos De las tormentas De las catástrofes Y de las tormentas En el mundo Ilumínanos Ilumínanos el camino Cuando este Se torne oscuro Con tu gran ejército De ángeles Acompáñanos En el camino De la vida Disipando Y alejando Las tinieblas Para que de esta manera Continuemos El camino Hacia Dios Con regocijo Y alegría Y con nuestro corazón Lleno de fe Y amor Amando cada día Con más intensidad A nuestro bendito Padre celestial Haz que permanezca fuerte Ante la adversidad Concédeme sabiduría Prudencia Y permita Que pueda yo En mi camino Transmitir Esa luz Que has puesto en mí Guíame Protégeme Y con tu sagrada justicia Ampárame Todos los días De mi vida Ofrece Nuestras oraciones A la vista Del Altísimo Para que pronto Pueda encontrar Misericordia A los ojos Del Señor Y venciendo Al dragón La antigua serpiente Que es el diablo Y Satanás Para que tú Nuevamente Lo pongas Cautivo En el abismo Para que no puedas Ya más Atacar A las naciones Dame la dicha De portar Sabiduría Y conocimiento En estos momentos Tan especiales Que nos toca vivir Que como la luz Del sol Sea la tuya Que nos mantenga Protegidos E iluminando El camino Hacia la cura De esta infección Sé Sé Mi fiel defensor Ante los enemigos Que el maligno Ponen mi camino Ayúdame por siempre A salir victorioso De cualquier agresión Calumnia O traición Fortalece Mis sentimientos Y mi vida Y mi vida espiritual No permitas Que jamás Dude De tu inmensa Protección Y lléname De devoción Por ti Cada día De mi vida Cúbreme Con tu poderosa Armadura Para sentirme Protegido Protegida De cualquier peligro O maldad Que se me acerque Aleja Todo lo negativo Que me impida Seguir adelante Elimina Toda la maleza Que encuentre En el camino Para avanzar Por el mundo Llena de paz Cuida De nuestros corazones Danos La fuerza Para seguir adelante Aléjanos De la sumisión Que sea siempre Tu voluntad Dios Te doy gracias Por tu fidelidad Porque siempre Has permanecido A mi lado Gracias Gracias por tu clemencia Poderoso San Miguel Arcángel En el nombre De Jesús Amén A continuación Cierra tus ojos Y pídele En el nombre De Jesús Todo lo que quieres Para el día De hoy Pídele Su protección A Miguel Arcángel Confía Y ten a Dios Presente En todo lo que Hagas hoy Y al finalizar Si deseas Que tu petición Tenga más poder Escríbela Debajo En los comentarios Te ayudará A meditarla Mucho mejor Y si este video Te ha gustado Por favor Dale un pulgar Arriba Y compártelo Con tus seres Queridos No olvides De suscribirte Al canal Y recibirás Cada día Una oración Poderosa Que tengas Un bendecido día Bajo la protección De San Miguel Y de Dios Todopoderoso Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Protege a tu familia Con el Arcángel San Miguel Oración poderosa De protección familiar Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni cosa alguna En toda la creación Podrá apartarnos Del amor Que Dios Nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Romanos 8 38 39 San Miguel Arcángel Me abandono Por completo A tu protección Revísteme De tu armadura Celestial Para que el Imperio de Satanás No tenga dominio Sobre mí Sobre mi familia Y sobre todos Los que amo Ilumínanos Con la luz De Jesucristo Para que el error Y las falsas Seducciones Del demonio No entren No entren En nuestros Corazones Sé Nuestro guardián Y protector Llevándonos De la mano Al verdadero Reinado De Jesucristo En esta ocasión En esta ocasión Que cada día Sigo Y te doy Es de nosotros Toda tentación Maligna Protégenos Protégenos San Miguel Arcángel De toda Violencia exterior De toda Injusticia De todo Abuso de poder De toda Traición Defiéndenos De todo Aquel Que por Envidia Odio Maldad O egoísmo Quiera destruir La felicidad De nuestro Hogar Guía Mis hijos Para que busquen Y quieran Hacer lo Correcto Que sus pies No los condujan Hasta sitios Malévolos Salva sus mentes De la pornografía De la venganza Y violencia A los demás Libéralos De la falsedad Y las mentiras Líbranos Te suplico Con todo Mi ser De toda Hechicería Maldición O brujería Corta Toda Magia Salación Y negatividad Danos Fuerza Valor Y coraje Danos Confianza Para salir Victoriosos En la lucha Diaria Contra cualquier Enemigo Del cuerpo Y alma Que quiera Perturbar Nuestras vidas Y causarnos Prejuicio Malestar O dolor Envía Tus santos Ángeles De protección Para que nos Envuelvan Y resguarden A todos los que Formamos Parte de este Hogar Y alcánzanos Mediante Tu milagrosa Intercesión Que veamos Cumplidos Nuestros deseos A continuación Pídele a San Miguel Arcángel En nombre de Jesús Que estás precisando Para ti Y tu familia Escribe tu petición Debajo En los comentarios Para reforzarlo Aún más Mientras Continúas Escuchando Esta poderosa Oración Glorioso Príncipe San Miguel Haz Que nuestra Voluntad Secundada Por tu gracia Produzca Todos los días Obras dignas De la eterna Felicidad Y otórganos Todo lo necesario Para cumplir Y hacer cumplir La ley Del amado San Miguel Protector Extiende Tus benéficas Salas Sobre nosotros Acude Con tus Santos Ángeles Y aparta De nosotros Todo obstáculo Que se oponga A la realización De nuestros sueños Y anhelos Con tu entrega Y dulzura Auxilianos Con tu fuerza Guárdanos Defiéndenos Protégenos Y haz Que sepamos Imitar Tus virtudes Especialmente Tu fidelidad Y celo Por la gloria De Dios Para que cuando Salgamos De esta vida Eterrenal Seamos presentados Por ti Libres De toda culpa Ante Dios Ante Dios Misericordioso A ti San Miguel Arcángel Nos vemos Todos confiados Y en ti Nos refugiamos Sabiendo Que tu socorro Se hace sentir Que tu presencia Impetuosa Y contundente Es Que el amor Infinito Y profundo Por Dios Has demostrado A través De la historia Sé Nuestro guía Siempre Sana Todas las heridas Que puedan haber En nuestro corazón Aléjanos De las enfermedades De las dolencias De las decepciones Y del mal Y cúbrenos Con tu escudo Y llena esta casa De infinitas bendiciones De bienestar De felicidad Ilumina esta casa Nuestra casa Tu casa Porque tú Siempre estás A nuestro lado Nos proteges Y ayudas Aclaras nuestra visión Y en manos De nuestro Señor Pones Todas nuestras Súplicas Sin dejar De aclamar Por todos Los que a ti Acudimos Socorriendo Nuestros favores E iluminando El sendero Llenando Nuestros corazones De fidelidad Y consuelo De luz espiritual Y labrando Un camino Que nos aparte De lo terrenal Y nos enamore De lo espiritual Un camino Que a tu lado Se hace más llevadero Y por lo que hoy Te decimos Gloria a ti Y a nuestro amado Señor Te pido Defensa y amparo Para mi hogar Aleja de nuestras vidas Todo tipo de mal Protégenos De las personas Que nos hacen daño De las que tienen Mala conciencia Y viven separados De ti Rodéanos De amistad Lealtad Y buenas personas Guarda mi casa Y alrededor De todo enemigo Y malicia Libéranos De los malos vecinos Y de las malas Compañías Aléjanos De cualquier persona O adversario Que quiera romper Nuestra paz Y vernos destruidos Transforma sus pensamientos Y corazones Dales dulzura De carácter Y ternura En sus acciones Para que no sientan Deseos De hacer el mal Te lo pido En nombre de Jesús Amén A continuación Cierra tus ojos Toma aire Profundamente Relaja todo tu cuerpo Ve aflojando Cada músculo Y acompáñalo De respiraciones Profundas Permite Que el Espíritu Santo Entre en ti Que la cobertura De San Miguel Arcángel Te proteja A ti A tu familia A tu hogar Puedes abrir los ojos Y si esta oración Te ha gustado Por favor Dale un pulgar arriba Y compártelo Suscríbete al canal Y recibirás cada día Una oración poderosa Te deseo Un día Lleno de bendiciones Bajo el cuidado Y la protección De San Miguel Arcángel Y si deseas Comentarme Que has sentido Al escuchar Esta poderosa oración Me sería muy grato Poder leerlo En los comentarios Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Oración al Arcángel San Miguel Para limpieza Purificación Y protección En el nombre Y poder De la presencia De Dios Que nos creo A todos Con humildad Y reverencia Me inclino En adoración Delante Del príncipe De los arcángeles El Señor San Miguel Y con fe Sublime Y absoluta Invoco aquí Y ahora Su divina Y bendita Presencia Oh Arcángel Miguel Príncipe De los ejércitos De Dios Protector Y defensor Divino De la luz Espiritual Dentro De los corazones De toda La humanidad Y de la fe Del hombre En Dios Restaura Para el cielo A cada corriente De vida Que se haya Apartado Del estado De gracia Y armonía Divina Prepara La entrada A los reinos Celestiales Para toda Vida Morando En el planeta Tierra Remueve Todo miedo Sus causas Y sus núcleos En mí mismo En toda La humanidad Y aquel Que esté Anclado En los elementos Hasta ahora Y sustituyelos Con amor Paz E iluminación E iluminación Divina San Miguel Como fiel Servidor De Dios Y protector De la luz Divina En nuestros corazones Con tu espada Tu escudo Y tu círculo De pureza Corta Y elimina Todo mal Adquirido O enviado Limpia Purifica Exorciza A la siguiente persona A continuación Mencionar El nombre Asunto Negocio Lugar Casa Lo que se quiera Purificar Atraviesala Con tu espada Y con tu poderosa Explosión De luz azul Llénalo De paz Y armonía De prosperidad Y amor Y protégelo Eternamente Humilde Y agradecido Me inclino Ante tu poderosa Presencia No dejes Que nada Malvado Suceda Que tu defensa Y compañía Estén Siempre Presentes En este hogar Y en sus habitantes Que tu poder Liberador Actúe Y permanezca Por siempre Gracias Infinitas Arcángel Miguel Así sea Así sea Así sea Nuestro Señor Nuestro Señor Venir a juzgar Venir a juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión La comunión La comunión de los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Repetir la oración Y los rezos Tres días seguidos Es aconsejable Quemar incienso El primer día Antes de hacer la oración Y pasar el humo Por todas las habitaciones De la casa O por el negocio Lugar de trabajo O el sitio Que se desee limpiar Si te ha gustado este video Por favor Dale un me gusta Compártelo Así Me ayudarás A compartir Este canal Y el mensaje De Dios También puedes suscribirte Para recibir cada día Una oración poderosa Y recuerda De siempre Difundir la palabra 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 Amén. 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 Que así, como de mí has cuidado durante el día, me cuides por la noche. San Miguel Arcángel, enfrentaste al enemigo con tu escudo y tu espada, saliste victorioso, guerrero de mil peleas, ayúdame a enfrentar los peligros de esta vida, no permitas nunca que caiga en tentaciones, en vicios y malas compañías, porque lo único que traen son problemas y desgracias. Después de una jornada larga pero provechosa, quiero dormir relajado, relajada y tranquila, pensando sólo en ti, Señor, a través de esta oración, para que mañana sea un día mejor y despierte con fortaleza para emprender todo lo que tenga que hacer. En este momento que estoy rezando, en la tranquilidad de la noche y dispuesto, dispuesta a relajarme, te pido que cuides y vigiles mi sueño en compañía de tus ángeles y arcángeles. No permitas que fuerzas negativas y personas envidiosas me hagan daño. Protégeme con tu escudo, cúbreme del peligro, destruyelos, aléjalos para siempre. Dame luz y sabiduría, paciencia, fortaleza para transitar el camino de la vida espiritual. En esta noche de estrellas, te pido, San Miguel, que protejas mi camino. En estos momentos de meditación, de reflexión, de comunicación, te doy gracias, San Miguel, que siempre estás pendiente. Eres mi protector. Cuida mi sueño, mi viaje astral. Intercede para que cada día esté más cerca del Señor. San Miguel, Arcángel, te pido que me proporciones un sueño reparador, relajado, que me permita liberarme de todo lo mundano. Protégeme estas horas en que estoy dormida, que no me invadan malos sueños o pesadillas. Que esté libre de malos pensamientos. Dame fuerza, energía y fortaleza. Y mañana, ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se encuentra en mi camino. Enséñame a ser fuerte y a luchar ante cualquier tentación. Que tu escudo lleno de divinidad se coloque delante de mí para paralizar todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en algo bueno. Aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante. Elimina toda la maleza que se encuentra en el camino para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido, protegida. Fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual. No permitas que jamás dude de tu inmensa protección y lléname de devoción por ti cada día de mi vida. Glorioso San Miguel Arcángel Cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegida. Enriquece mi fe a tu santa disposición. Te pido que me cuides que me hagas fuerte ante la maldad e ilumíname el camino para entrar limpio al reino de los cielos. De la mano con los serafines obsequianos la dicha de abandonar nuestros pecados y llena nuestros corazones del divino amor de Dios. De la mano de los querubines protégenos de los robos de las tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo proponga y purifica nuestras almas con tu manto de humildad. De la mano con los tronos jamás dejes que seamos controlados y seamos servidores de los espíritus malvados. Por la opresión, abusos y corrupciones por magia negra y brujería bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección nuestros sentidos y corrige nuestras malas manias. De la mano con las dominaciones cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento. De la mano con los poderes escucha nuestras peticiones concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás. De la mano con las virtudes libéranos de nuestros enemigos de falsas palabras de malcriados vergüenzas y blasfemias de los envidiosos de los celos y los maltratos de los violentos y despiadados agresores. De los desquiciados y ansiosos de los infortunios y desgracias de absolutamente todo mal que me atormente y era y me utilice. De la mano con los principados ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos tanto a mi familia como a mis seres queridos de enfermedades físicas y mentales pero más que nada de las espirituales. De la mano con los arcángeles convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo para que vivamos en alegría mucho gozo y llenos del amor divino y así de esta manera podamos compartirla a través de nuestras acciones a los demás. De la mano con los ángeles cuídanos en el transcurso de esta vida prestada. dame tu mano cuando agonice para que seas tú quien me guía hasta el cielo para disfrutar con ellos la admiración de la gloria eterna de Dios. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y continúa concentrándote en tu respiración. Toma aire profundamente y exhala. Una vez más toma aire profundamente y al exhalar ve relajando cada vez más tu cuerpo. Recórrelo empezando por la punta de los pies ve como cada músculo se va relajando continúa por el pie entero ve subiendo por tus tobillos tus piernas tus rodillas relaja todas tus caderas tus órganos internos ve como bajan los latidos del corazón y se tranquiliza tu ser relaja tus hombros tus brazos enteros tus manos hasta cada dedo continúa por tu cuello tu lengua tus ojos y tu mente duerme profundamente oración de protección a san miguel arcángel que se reza al levantarse victorioso arcángel miguel caudillo de dios nuestro señor vencedor en todas las batallas a ti encomendadas que frenas y sometes al maligno en toda lucha y situación protégeme de todo mal de todo peligro y de toda adversidad en este día que comienza amado miguel arcángel mi buen protector así como el sol es visible ante todo ser así preséntame ante mis ojos todas las ocasiones para obrar el bien que este nuevo día me depare y no permitas que las menosprecie que mi voluntad fortalecida por tu gracia dé luz todos los días a obras dignas de la eterna felicidad cruz digna cruz divina cruz santa tú que salvas y me guías por el señor que abre los brazos en ti yo espero y estoy seguro que nada malo pasará por donde mí ni de noche ni de día ni al punto del mediodía que sólo sean Jesús y la Virgen María los que estén conmigo al canto de mi cama amado amado Miguel seas tú quien se encargue de cuidar mi casa mi cuerpo y todos los alrededores de tres cosas de peste de brujos y de hombres malhechores paz Cristo paz nuestro glorioso arcángel Miguel dame tu protección y sea la bendición de Dios sobre mí y sobre todos los que creen en Cristo Jesús y permíteme gozar de la presencia divina de Dios en cada momento de este día así sea oración para alejar problemas con la ayuda de San Miguel Arcángel Arcángel San Miguel con toda mi confianza y esperanza te pido uses tu poder y fuerza para protegerme te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección me ayudes a mejorar mi economía y abras limpies y purifiques mis caminos para que llegue a mí solo cosas buenas y de bendición con tu con tu escudo defiéndenos de la miseria con tu espada corta todo lo que nos aleja del bienestar con tus alas ahuyenta las carencias con tu firmeza y empuje danos fortaleza y tesón con tu luminosidad y rectitud llévanos por sendas correctas guía nuestros pasos para que no erremos y tomemos las decisiones con madurez y así consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras tareas trabajos u ocupaciones gran príncipe celestial san miguel arcángel a tu protección encomiendo mi alma y mi cuerpo y por la gloria que tu posees en el cielo te ruego que me ayudes sobre todo al final de mi vida para que tu refuerces mi débil corazón y obtener para mi de parte de Dios el perdón de todos mis pecados para que mi alma pueda salir llena de paz y de alivio ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se me presente en mi vida y enséñame a ser fuerte y a luchar ante cualquier tentación que tu escudo lleno de divinidad se coloque delante de mí para paralizar todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en lo bueno te pido en esta hora y en este santo momento por mí y por las personas que amo te pido que en todos los sentidos el mal sea rechazado y sacado de mi vida que todos los malos augurios de mis enemigos se reviertan que todo lo que ocurra para mí sea positivo que todo en este día está a mi favor aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante elimina toda la maleza que se encuentre en el camino para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual no permitas que jamás dude de tu inmensa protección y lléname de devoción por ti cada día de mi vida sé nuestro amparo contra la adversidad y las acechanzas del diablo que Dios manifieste sobre él su poder esa es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con la fuerza que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas cúbreme cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegida de cualquier peligro maldad que se me acerque y enriquece mi fe a tu santa disposición te pido que me cuides que me hagas fuerte ante la maldad e ilumíname el camino para entrar limpio al reino de los cielos y permíteme ser parte de tus devotos amigos y fieles para sentirme bendecido y darte gracias eternamente amado San Miguel Arcángel aquí te ruego que con todo amor protejas a los que más amo y a los que hoy están sufriendo en el mundo te pido que con la fuerza de tus brazos detengas la mano de aquel que golpea y daña a su mujer o esposo a sus hijos y a quienes lo aman te pido que detengas al que empuña un arma para dañar hazlo que se arrepienta que en cada una de sus víctimas vean tu mirada celestial y puedan entender que todos somos hijos del mismo Padre somos hijos del mismo Dios y que no tendrá más poder el que es violento que no actúe con su mente en oscuridad enciende su corazón la llama de la fe y el amor para que retorne al camino que ha trazado el Padre con tu espada corta todo acto de violencia en el mundo con tus alas cúbrenos de las tormentas de las catástrofes y de las tormentas en el mundo ilumínanos el camino cuando este se torne oscuro con tu gran ejército de ángeles acompáñanos en el camino de la vida disipando y alejando las tinieblas para que de esta manera continuemos el camino hacia Dios con regocijo y alegría y con nuestro corazón lleno de fe y amor amando cada día con más intensidad a nuestro bendito Padre Celestial haz que permanezca fuerte ante la adversidad concédeme sabiduría prudencia y permita que pueda yo en mi camino transmitir esa luz que has puesto en mí guíame protégeme y con tu sagrada justicia ampárame todos los días de mi vida ofrece nuestras oraciones a la vista del Altísimo para que pronto pueda encontrar misericordia a los ojos del Señor y venciendo al dragón la antigua serpiente que es el diablo y Satanás para que tú nuevamente lo pongas cautivo en el abismo para que no puedas ya más atacar a las naciones dame la dicha de portar sabiduría y conocimiento en estos momentos tan especiales que nos toca vivir que como la luz del sol sea la tuya que nos mantenga protegidos e iluminando el camino hacia la cura de esta infección sé mi fiel defensor ante los enemigos que el maligno pone en mi camino ayúdame por siempre a salir victorioso de cualquier agresión calumnia o traición fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual no permitas que jamás dude de tu inmensa protección y lléname de devoción por ti cada día de mi vida cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegido protegida de cualquier peligro o maldad que se me acerque aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante elimina toda la maleza que encuentre en el camino para avanzar por el mundo llena de paz cuida de nuestros corazones danos la fuerza para seguir adelante alejanos de la sumisión que sea siempre tu voluntad Dios te doy gracias por tu fidelidad porque siempre has permanecido a mi lado gracias por tu clemencia poderoso San Miguel Arcángel en el nombre de Jesús Amén Amén A continuación cierra tus ojos y pídele en el nombre de Jesús todo lo que quieres para el día de hoy pídele su protección a Miguel Arcángel confía y ten a Dios presente en todo lo que hagas hoy y al finalizar si deseas que tu petición tenga más poder escríbela debajo en los comentarios te ayudará a meditarla mucho mejor y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día bajo la protección de San Miguel y de Dios Todopoderoso y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer protege a tu familia con el Arcángel San Miguel oración poderosa de protección familiar pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Romanos 8 838-39 San Miguel Arcángel me abandono por completo a tu protección revísteme de tu armadura celestial para que el imperio de Satanás no tenga dominio sobre mí sobre mi familia y sobre todos los que amo ilumínanos con la luz de Jesucristo para que el error y las falsas seducciones del demonio no entren en nuestros corazones sé nuestro guardián y protector llevándonos de la mano al verdadero reinado de Jesucristo en esta ocasión te abro las puertas de mi hogar para que entres en él para que lo habites y para que con tu infinita bondad y misericordia nos llenes cada día de una bendición nueva te abro las puertas de mi hogar para que reine la paz la sabiduría el amor la comprensión la bondad y la tranquilidad y también te pido que cada día nos protejas con tu ejército de ángeles de cualquier mal que quiera acercarse a mis hijos a mi esposo o esposa ayúdanos a superar los obstáculos y camina frente de nosotros despejando los caminos hacia la prosperidad yo te agradezco Miguel dulce ángel custodio mi amado arcángel poderoso lleno de amor te bendigo y te doy gracias de corazón por las veces que te he llamado y me has ayudado por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad de tantos siglos y te pido sigas vigilando nuestras vidas para que nada ni nadie pueda dañarnos hoy te invoco amado Miguel para que alejes de mi hogar y de mi persona todo mal peligro y cosa negativa y apartes de nosotros toda tentación maligna protégenos San Miguel Arcángel de toda violencia exterior de toda injusticia de todo abuso de poder de toda traición defiéndenos de todo aquel que por envidia odio maldad o egoísmo quiera destruir la felicidad de nuestro hogar guía mis hijos para que busquen y quieran hacer lo correcto que sus pies no los condujan hasta sitios malévolos salva sus mentes de la pornografía de la venganza y violencia hacia los demás libéralos de la falsedad y las mentiras líbranos te suplico con todo mi ser de toda hechicería maldición o brujería corta toda magia salación y negatividad danos fuerza valor y coraje danos confianza para salir victoriosos en la lucha diaria contra cualquier enemigo del cuerpo y alma que quiera perturbar nuestras vidas y causarnos prejuicio malestar o dolor envía tus santos ángeles de protección para que nos envuelvan y resguarden a todos los que formamos parte de este hogar y alcánzanos mediante tu milagrosa intercesión que veamos cumplidos nuestros deseos a continuación pídele a San Miguel Arcángel en nombre de Jesús que estás precisando para ti y tu familia escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración glorioso príncipe San Miguel haz que nuestra voluntad secundada por tu gracia produzca todos los días obras dignas de la eterna felicidad y otórganos todo lo necesario para cumplir y hacer cumplir la ley del amado San Miguel protector extiende tus benéficas alas sobre nosotros acude con tus santos ángeles y aparta de nosotros todo obstáculo que se oponga a la realización de nuestros sueños y anhelos con tu entrega y dulzura auxílianos con tu fuerza guárdanos defiéndenos protégenos y haz que sepamos imitar tus virtudes especialmente tu fidelidad y celo por la gloria de Dios para que cuando salgamos de esta vida terrenal seamos presentados por ti libres de toda culpa ante Dios misericordioso a ti San Miguel Arcángel nos vemos todos confiados y en ti nos refugiamos sabiendo que tu socorro se hace sentir que tu presencia impetuosa y contundente es que el amor infinito y profundo por Dios has demostrado a través de la historia sé nuestro guía siempre sana todas las heridas que puedan haber en nuestro corazón aléjanos de las enfermedades de las dolencias de las decepciones y del mal y cúbrenos con tu escudo y llena esta casa de infinitas bendiciones de bienestar de felicidad ilumina esta casa nuestra casa tu casa porque tú siempre estás a nuestro lado nos proteges y ayudas aclaras nuestra visión y en manos de nuestro Señor pones todas nuestras súplicas sin dejar de aclamar por todos los que a ti acudimos socorriendo nuestros favores e iluminando el sendero llenando nuestros corazones de fidelidad y consuelo de luz espiritual y labrando un camino que nos aparte de lo terrenal y nos enamore de lo espiritual un camino que a tu lado se hace más llevadero y por lo que hoy te decimos gloria a ti y a nuestro amado Señor te pido defensa y amparo para mi hogar aleja de nuestras vidas todo tipo de mal protégenos de las personas que nos hacen daño de las que tienen mala conciencia y viven separados de ti rodeanos de amistad lealtad y buenas personas guarda mi casa y alrededor de todo enemigo y malicia libéranos de los malos vecinos y de las malas compañías aléjanos de cualquier persona o adversario que quiera romper nuestra paz y vernos destruidos transforma sus pensamientos y corazones dales dulzura de carácter y ternura en sus acciones para que no sientan deseos de hacer el mal te lo pido en nombre de Jesús Amén A continuación cierra tus ojos toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo ve aflojando cada músculo y acompáñalo de respiraciones profundas permite que el Espíritu Santo entre en ti que la cobertura de San Miguel Arcángel te proteja a ti a tu familia a tu hogar puedes abrir los ojos y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa te deseo un día lleno de bendiciones bajo el cuidado y la protección de San Miguel Arcángel y si deseas comentarme que has sentido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer audio jungle audio jungle AudioJungle 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 Moria Chancurá Moria Chancurá Moria Chancurá Moria Chancurá Moria Chancurá Gracias por ver el video Gracias por ver el video